La segunda fecha del tributo a las grandes bandas que este año retoma el camino recorrido del año pasado. ¿En esta ocasión de qué se trata Rubén? Así es, en esta ocasión se trata del tributo a Papo, al Carpo. Se va a hacer el 15 de julio en el CAF, el mismo lugar que estamos acostumbrados a todos los eventos culturales de la localidad. Esta vez se van a presentar cinco bandas de la localidad, muy, muy conocidas y bandas muy potentes. Que son De Malos, Estirpe Roquera, Los Amigos del Barrio, Cuarto Dígito, Impostores. Es un espectáculo que lo único que difiere con los anteriores es que cambia el personaje que se va a tributar, pero va a tener la misma formalidad a las 21 horas. La entrada va a ser libre y gratuita, va a ser un espectáculo de mucha calidad. Muchísima gente esperamos, de hecho, porque siempre han tenido éxito. Y este va a ser, va a explotar el CAF porque hay mucha espectáculo. Bueno, esto para seguir la línea de los anteriores tributos, ¿no? Se tributó a Beatles, a Soda Stereo, a Pineta, a Charlie García. Y bueno, cada banda tiene a su cargo versionar en distintas etapas de los artistas, en este caso de Papo. Y lo de Papo también es muy amplio, igual que lo de Charlie, porque Papo tiene solista, riff y otras formaciones que él hizo. Así, formaciones que por ahí no duraron mucho, pero que estuvieron. Se va a rescatar de toda la discografía de Papo, que es muy extensa. Hay una ruta entre vos y yo, no tengo paciencia. Prácticamente están trabajando para que quedan 15 días, nada más estamos ahí, prácticamente al borde. Va a haber una cantina. Le reiteramos la invitación. Sábado 15 de julio, 21 horas, CAF, la sala web del carril. Primera Junta 50, entrada libre y gratuita. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Municipalidad de Cinco Saltos, siempre juntos.